Propondrán modificaciones a la Ley de Hacienda de Solidaridad para que todos los comercios cuenten con cámaras de vigilancia, además de que bares, discotecas y centros nocturnos tengan arcos detectores de metales para reforzar la seguridad. Dentro de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, se destacó el avance en materia de protección, pero se dijo que aún falta mucho por hacer. Sin embargo, es importante regular en los permisos de funcionamiento para que cada negocio que abra tenga alguna medida preventiva que ayude en materia de seguridad, como el que cada establecimiento cuente con una cámara de vigilancia o en los grandes comercios, bares y las discotecas, por ejemplo, cuenten con arcos de seguridad que puedan evitar que alguien ingrese con posibles armas de fuego. También se aseguró que se deberá mantener un presupuesto importante para el ejercicio fiscal 2023, equipamiento equiparable al número de elementos con la población que hay en solidaridad para mantener la paz en el municipio.